¡Suscríbete al canal! Que cuenta que un extranjero alojado en algún hotel de Medellín alguna vez tomó un taxi para desplazarse a un lugar y antes de tomar el taxi compró una paleta, se subió al taxi y emprendió la marcha. Cuando el carro, el vehículo ya estaba en marcha, desenvolvió su helado y tiró el papelito por la ventanilla. El conductor no dijo nada, simplemente frenó, se bajó, recogió el papelito y lo echó en su propia bolsita de basura. No le dijo nada al extranjero. Bien, la anécdota es, pues digamos que ilustra una forma de ser ciudadano, en este caso una forma positiva de ser ciudadano. Diríamos que no hay buenos ni malos ciudadanos, hay formas positivas y negativas de serlo. Y a eso nos vamos a referir o de eso vamos a conversar. Esta tarde aquí en Parihueliando con Vos, la conversada de los finales de la tarde en Telemedellín, de ser ciudadanos como yo, como ella, como aquel, como vos. Entonces, ese es el tema. Bienvenidos entonces, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Feliz lunes y Parihueliando con Vos. Estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F1860. Y sabe que este tema, Luis Alirio, me parece que tiene que ver mucho con algo que hablamos constantemente y es la educación. Porque qué es la educación, qué es lo que nos enseñan en la casa. Es que la educación no es solamente cuando hablamos de los ríos del mundo o de todos los países con sus capitales. Es saludar, es decir, buenos días, buenas tardes, es disculparse. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la casa, en nuestra oficina. Pero cuando salimos a la ciudad, ¿cuáles son esos comportamientos? Entonces, vea, es cultura. Vamos a hablar de educación y vamos a hablar también de esos comportamientos que se tienen que volver normales en nuestra vida. Que digamos, Medellín, ir a Medellín es una nota, es súper rico ir a Medellín porque la gente se sabe comportar, sabe ser ciudadano. Y qué será esa palabrita, ¿cierto? Los papás y las mamás de uno se refieren mucho a que, mire, vaya donde los amigos, donde los vecinos de fulana, los hijos de fulana, que son muy bien educados. ¿Cierto? Está refiriéndose a que son buenos ciudadanos en el sentido de que son corteses, de que no tiran basura, de que tienen una actitud buena frente a la vida, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a empezar, no vamos a empezar todavía el programa porque no nos podemos quedar sin las luis efemérides. Luis. Las luis efemérides. Natalia, hoy es 9 de abril de 2018, 9 de abril de 1667, mire, en París se abre la primera exposición de arte, la primera exposición pública de arte en la historia del arte, 1667, imagínense. En 1828, en Colombia, se inicia la Convención de Ucaña, o Caña, esta era una asamblea constituyente con el objetivo de reformar la Constitución de Cúcuta, que fue promulgada en 1821 para conformar la Gran Colombia. Era Venezuela, Colombia, era Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. En 1948, el Bogotazo, en Colombia, asesinado en Bogotá, fue asesinado el político liberal y candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, hecho que desató el llamado Bogotazo. Entre muchas de las cosas que se citan de Gaitán, se recuerda una, por ejemplo, que él, refiriéndose a la violencia partidista, decía que este país no era un país de dos partidos, sino un país partido en dos. En 2003, en Bagdad, Irak, Bagdad, pues, la ciudad de Bagdad, capital de Irak, cae en manos de las fuerzas de ocupación estadounidense. Es la guerra que le planteó Estados Unidos a Saddam Hussein. En 2013, hace cinco años, en Colombia, se conmemora por primera vez, en 2013, el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. O sea, hoy es el Día de la Solidaridad, aquí en Colombia, el Día de la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. En 1821, el 9 de abril, murió Charles Baudelaire, poeta crítico francés, considerado uno de los poetas malditos. Y ese día nacieron en 1933 dos actores famosísimos, uno francés, Jean-Paul Belmondo, y uno italiano, Jean-Marie Volonté. Grandes actores reconocidísimos en la historia del cine, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar a parigüelear. Vamos a hablar de ciudadanos como vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Nos puedes contar vos si sos un ciudadano o no perteneces a esta ciudad. ¿Cómo actuás? Vamos a hablar entonces con Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana. Lina, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Natalia, Luis Alirio, buenas tardes. Bueno, muy contentos de estar aquí con Santiago Silva, que es del equipo de la secretaría, para contarles sobre esta estrategia tan maravillosa que tenemos en la ciudad de Medellín. Santiago Silva es subsecretario de Ciudadanía Cultural. Santiago, muy buenas tardes. Bienvenido otra vez a parigüelear con nosotros. Usted estuvo parigüeleando con nosotros en Florencia, ¿se acuerda? Sí, en una cancha, en un coliseo de Florencia, me acuerdo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a ustedes y a todos los que nos ven en este momento. Bueno, empezamos hablando de qué es ser ciudadano. Venga, déjenme un paréntesis que con motivo de ser el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto, de la Memoria, en homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy en la Casa Museo de la Memoria ha habido programación especial con ese motivo durante todo el día. Y pues muchas personas han aprovechado, todavía hay tiempo de aprovechar algo, así que adelante. Bien, vamos con el tema. Sí, señor. Empezamos con esa palabra. ¿Qué es ciudadano? ¿Qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es vivir en una ciudad. Vivir en una ciudad, pero a ver, ¿cómo vivimos? O sea, pareciera muy obvio, pero yo sí quisiera que empezáramos a parigüelear, como dice Andrés, como de coquito. Bueno, sí, ser ciudadano significa efectivamente vivir en la ciudad, pero nosotros trabajamos sobre un concepto un poquito más allá, que es la ciudadanía cultural. Y es hacia la que nosotros trabajamos, a la que enfocamos, por ejemplo, este tipo de estrategias, que son unos ciudadanos, inclusive desde la interculturalidad, donde nos reconocemos todos como iguales, sin importar las etnias o la raza o la religión, no importa. Todos nos reconocemos como iguales y eso es muy de la cultura, muy del lenguaje que nosotros desde la Secretaría de Cultura utilizamos. Y así está enfocada, por ejemplo, la estrategia de ciudadanos como vos. Además, hay un elemento fundamental que decía la Secretaría y es la igualdad. Digamos que lo principal dentro de la construcción de ciudadanía es reconocer que los demás son mis iguales, que todos estamos juntos en esta ciudad y que la manera como nos comportamos, o las decisiones que tomamos, tienen que tener siempre esa reglita de oro de yo qué haría para los demás, qué me gustaría que me pasara a mí. Solamente cuando consideramos a todos los demás iguales nuestros, con ciudadanos que hacen parte de este mismo grupo, empezamos a comportarnos según esa regla de oro de yo sólo hago lo que me gustaría que pasara para los demás. A ver, somos muy dados a criticar y a decir que la ciudad está llena de basuras, que la ciudad está llena de indiferencia, que somos indiferentes, que nada nos duele, que no nos importan y no nosotros mismos, que nadie respeta las filas. Sin embargo, hay trabajos y entre ellos destaco la encuesta de Cultura Ciudadana 2017, donde uno encuentra casi, pues casi no, como conclusión que la tendencia natural de los que viven en Medellín, vivimos en Medellín, es a vivir bien, es decir, a expresar cosas positivas de la ciudad, a que la ciudad esté limpia, a arreglar las cosas por las buenas, o sea, la investigación muestra eso. Y eso es lo que no le dicen a uno, o sea, eso es una gran noticia, ¿no? Sí, mira, Luis Alirio, cuando nosotros desde la Secretaría y a solicitud del alcalde empezamos a pensar en esta estrategia, siempre cuando se diseñan, o por lo menos casi siempre cuando se diseñan campañas que promueven la convivencia o la cultura ciudadana, nos enfocamos en los incumplidores. Hay dos tipos de ciudadanos desde la teoría de la cultura ciudadana, los cumplidores y los incumplidores. Generalmente nos enfocamos en los incumplidores, en los que tiran la basura, en los que no cumplen con las normas de tránsito, en los que no son legales con su ciudad. Y nosotros después de ese trabajo del equipo de Santiago específicamente, dijimos, no, nos vamos a concentrar más en los incumplidores, vamos a hablarle a los cumplidores, que son la gran mayoría, generalmente están por encima del 90%, y eso inmediatamente cambia toda la dinámica, en el lenguaje, en las acciones que nosotros hacemos, en todo lo que armó ya esta campaña, cuando uno pasa de ser del incumplidor al cumplidor, ahí cambia totalmente. Santi. Hay una, digamos, una de las apuestas que tomamos dentro de la estrategia, era precisamente que el elogio puede lograr más que el regaño. Y sobre todo que como la mayoría de las personas nos comportamos como mimos, estamos todo el tiempo viendo los demás que están haciendo, los demás que están pensando, cómo se hacen las cosas normalmente en ciertos escenarios, si le empezamos a decir a la gente que toda la ciudad está llena de problemas, está llena de complicaciones, que los demás no lo están haciendo bien, inevitablemente va a haber una presión sobre esas personas de comportarse de esa manera. Pero si tomamos todos esos datos que nos da la encuesta de cultura ciudadana, si tomamos los resultados de experimentos como los que vamos a hablar más adelante, lo que encontramos es que constantemente la gente está contribuyendo a la cultura ciudadana, y esa historia es potentísima, hay que contarla, hay que ponerla en la agenda de la ciudad, que la gente la vea, porque además nos puede ayudar a que en esos momenticos que a veces la gente de pronto no cumple, lo haga. A que copiemos modelos, esto me recuerda mucho a la pedagogía que nos están enseñando ahora los colegios para trabajar con los niños y adolescentes, reforzar las cosas buenas y cosas muy buenas en Pariboleando con Voces que ya nos están llamando desde Copacabana. Estela Acevedo, muy buenas tardes, Pariboleando con Voces. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Felicitaciones por ese programa tan importante. Muchas gracias, Estela. Cuéntenos. Mi opinión es que sí, habemos ciudadanos, pero es que todos se consideran buenos ciudadanos. Más uno ve que hay un adulto mayor, pasan una calle y pasan jóvenes y ignoran como si no existiera para ellos. Un anciano en silla de ruedas, la misma vuelta. A mí me ha tocado colaborarles. Y yo, ¿pero qué les pasa? ¿Se van a ennegreciar o se van a infectar porque cogen un anciano en la manito? Pilas para aprovechar el ojo con lo de buenos ciudadanos. Claro. Son mediaterra o que tienen por la ventana a la basura. Como si no pudieran tenerle un bolsillo en donde guardar la basura. Muy bien, gracias. Una felicitación, una feliz tarde y gracias. Estela, a usted muchas gracias por Paribolear con nosotros. Queremos entonces revisar muy bien las buenas acciones. Empecemos también a Paribolear y cuéntenos qué buenas acciones ha tenido usted en nuestra ciudad. Como dice Estela, usted si le para a los ancianos, si les ayuda. Márquenos entonces al 268-6033. ¿Usted qué opina de la llamada que acaba de tener Estela? Ah, Santiago ya está listo. Pues hay dos. Yo estaba pensando. Yo entiendo, obviamente entiendo que cuando le planteamos esta conversación a la ciudadanía, pues muchas personas se piensan en sus casos particulares y dirán, no, pues yo he visto. Claro, todo nos ha tocado. Digamos que no, esta no es una conversación para negar que la ciudad tiene unos retos, que tenemos unos temas que conversar. Pero lo curioso del cuento de Estela es que Estela terminaba contándonos que ella les ayuda. Y esa es la historia donde tenemos que concentrar, en que ella ayuda en este tipo de escenarios en los que se requiere ese ejercicio de solidaridad. Ahí está la historia potente. No nos concentremos en los momentos en los que, por cualquier razón, las personas de pronto no responden a ese llamado, sino en el momento en que ella misma lo está haciendo. Estela, como a los niños chiquitos, la va a invitar a chicle. ¿Será que usted se viene hasta acá, hasta Telemedellín, por un chicle que le voy a dar? Bueno, yo creo que no se hace el viajecito, pero ciudadanos como usted son los que necesitamos en nuestra ciudad. Estamos Pariweleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Voz. Esto es Pariweleando con Voz de Telemedellín y entonces de lo que estamos conversando esta tarde es de la estrategia institucional de la Alcaldía de Medellín mediante su Secretaría de Cultura Ciudadana, estrategia que se denomina Ciudadanos como Voz. ¿Qué es eso? ¿A qué conduce? ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Bien, pero a ver, tenemos llamada antes de que la tome Natalia Aitinto. Doctora secretaria, ¿le desea tintico? ¿Usted es un secretario? Yo sí. Yo también recibo tintico. ¿Y usted también? Pues claro. Bueno, tome la llamada, yo sirvo el tinto. Claro que sí, seguimos Pariweleando en nuestra línea telefónica 268-6033 y nos vamos para Itagüí con Weimar Castrillón. Weimar, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Buenas tardes. Pero sabe qué, Weimar, tiene el volumen del televisor muy duro, entonces le va a bajar todo el volumen al televisor y nos comunicamos por el teléfono para poderlo escuchar mejor. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Adelante, Weimar. Sí, buenas tardes. No, mi aporte era sobre en los tiempos atrás donde existía la cartilla urbanidad de Carreño. Sí, señor. Que por qué en estos momentos no actualizar esa cartilla como a la época y en ese entonces todo el mundo la estudiábamos y todo el mundo era educado, pero ahora ya no, eso no se volvió a ver. Bueno, señor. Sí, es como muy importante la parte. Bueno, muchas gracias, Weimar, por su propuesta secretaria. Ah, Santiago va a responder de una. Yo estoy feliz con las llamadas. Con las propuestas, ¿cierto? Me interesa mucho, me parece muy bacano escuchar a los ciudadanos relacionándose con esto. Yo le propongo a Weimar, hay una, digamos, tenemos una actualización, o tenemos una versión de la cartilla que es una belleza, se llama la Constitución Colombiana. Ahí está todo, todas las reglas de juego de cómo nos deberíamos comportar como ciudadanos, de cómo debemos relacionarnos con los demás, están ahí, en ese texto. No es tan entretenido como la cartilla de Carreño, pero ese es el punto de partida. Digamos que ahí están las reglas mínimas, las reglas mínimas de convivencia, de encontrarnos con los demás, de respetar a los otros. Son cosas que son lo suficientemente sencillas. Ahora, la invitación también que le hacemos a todos los ciudadanos es a ir pensando porque en los comportamientos cotidianos estamos llenos de cosas que están pasando muy potentes. Sea porque ellos mismos los hagan o sea porque los ven en la calle. Una salida a caminar por Medellín es encontrarse con ellos. A veces los vemos y no les ponemos mucha atención, pero ahí están presentes, desde las filas que se hacen para montarse al bus, hasta las ayudas que presentamos en el momento en que estamos en el metro, hasta botar la basura en la canequita como contaba ahorita el caso Luis Alirio. Hay un montón de cositas pequeñas que tenemos que poner el énfasis ahí. Y secretaria, pero Weimar nos dice de pronto en la posibilidad algún día entonces de hacer esa cartilla y que llegue a las escuelas. ¿Usted cree que de pronto con el secretario de Educación, con Luis Guillermo Patiño, pueden trabajar en esto? Yo creo que probablemente la Secretaría de Educación ya lo tenga. Sabes que nosotros también con el equipo y Weimar que nos está viendo, muchas veces es de sentido común. Ahorita que empecemos a hablar, por ejemplo, de la tienda de la confianza, que es una de esas acciones y uno de los proyectos que salen de esta estrategia, esto ha generado mucha, ha llamado mucho la atención y nosotros hablamos, pero qué tan curioso porque esto es de puro sentido común, es simplemente, ¿saben qué? Confiemos el uno en el otro, no tiene más misterio que eso. Hagamos las cosas como se deben hacer, no es más. Yo creo que a veces no es ni siquiera una cartilla, a veces es simplemente sea respetuoso con el otro, dele paso al otro carro, pues yo no creo que tenga que haber una cartilla para que le digan a uno, sea consciente que cuando usted está en la ciudad hay otras personas también a su alrededor, no más. Entonces también es como un llamado al sentido común y que seamos conscientes que no estamos solos, hay otras personas alrededor, así de sencillo. Piensa uno, sí, que por encima de catecismos o manuales, a ver, ¿qué es lo que busca la campaña Ciudadanos como vos? O la estrategia Ciudadanos como vos, ¿cuál es el fin de esto? ¿De qué se trata realmente? Tiene dos objetivos, Luis, hay dos objetivos sustanciales. El primero es promover lo que entendemos como cultura ciudadana. Y cultura ciudadana no es nada más que las reglas de juego que nos ayudan a vivir juntos, a estar juntos, a estar tranquilos, a estar sentados acá tomando tinto y conversando. Esas reglitas que están ahí presentes nos permiten convivir. El segundo gran objetivo de Ciudadanos es hacerlo a través del reconocimiento positivo, a través de encontrar, de referenciar, de visibilizar todas las cosas potentes, bacanas, bonitas que pasan en esta ciudad. Porque cuando hacemos eso somos capaces de inspirar a la imitación de todos los demás ciudadanos. Cuando le mostramos a la ciudad todo lo bonito, potente e interesante que pasa en la ciudad, lo que le estamos diciendo a todos los demás es, vean esto tan potente que está pasando. ¿Por qué no todos nos montamos sobre ese? Bueno, y vamos a continuar con las líneas y con la estrategia. Paso uno por uno, pero primero son ustedes. Parigüeleando con vos. Rodrigo Arias, muy buenas tardes. Desde Villalil, ¿cómo le va? Excelente. Qué rico, qué rico escucharlo. Adelante con su pregunta o tiene de pronto una experiencia que nos quiera contar. Bueno, una buena tarde para la Comuna 8 y para todos ustedes parigüeleando, que ya mucha gente ni siquiera conoce las parigüelas, porque eso hay que enseñar a las nuevas generaciones, de que las parigüelas no solamente es para parigüelear los sueños, sino para parigüelear ciertos elementos que son para la construcción. Sí, señor. Así es, así es. Me parece que es muy importante el proceso que ustedes dinamizan al interior de Parigüelear, porque yo acabo de llegar del Quindío y llegué a un pueblo muy lindo que se llama Salento, ojalá que todos los de Medellín fuéramos por allá a pasear, porque eso es muy lindo. Primero, ¿por qué todo? Pues por la limpieza que le di. Y aparte porque los ciudadanos viven hasta un adulto mayor que hace que se procese los datos, el intercrito de los niños para que mantengan el pueblo limpiecito, porque allá no están las palmas de cera. Ahora que Medellín entró el proyecto de la ciudad de Skull del planeta, también esperamos que los visitantes propios y extraños encuentren el volver a encontrar la tacita de plata en la que nosotros primero nos pinchamos, tanto nosotros los de la ciudad. Una felicidad para todos. Don Rodrigo, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros. Usted está muy bien informado. Muchísimas gracias por la llamada. Lina, ¿usted qué piensa de la llamada de don Rodrigo? Bueno, a don Rodrigo le agradecemos, rico, que nos esté acompañando en la tarde de hoy. Yo quería complementar también a lo que decía Luis Alirio para ponerlo como en ejemplos. ¿Esto de qué se trata? Por ejemplo, cuando a la gente le llegan fotomultas, que eso lo vamos a hablar también más adelante, porque no cumplió con las reglas de tránsito, porque no le debe llegar una fotoculta cuando hace las cosas y cuando cumple con las normas. Eso es lo que hace la estrategia. Otro ejemplo claro para que entendamos. Cuando hay un retén y paran 100 carros para hacer la prueba de alcoholemia, cinco carros salen positivos por alcoholemia, pero 95 carros no. No, siempre nos concentramos en esos cinco carros que no cumplieron. Nosotros queremos concentrarnos en esos 95 que efectivamente sí cumplieron, porque cuando siempre estamos hablando de lo negativo, eso genera unas consecuencias perversas. Creemos que todos estamos haciéndolo mal. Cuando hablamos de lo positivo, sin que esos cinco carros no sean realmente muy mal, no debería haber ninguno, pero cuando hablamos de que el 95 o 95 personas o 95% está cumpliendo, en la psicología social y en las teorías de la cultura ciudadana, cuando yo me siento excluido de lo que la gran mayoría está haciendo, tiendo a acercarme a lo que la colectividad está haciendo. Entonces, el interés también de la estrategia es decirle a la ciudad, tenemos estas cifras, hay un porcentaje muy alto que está cumpliéndole a la ciudad, que le cumple a sus vecinos, usted a qué porcentaje pertenece. Y nosotros no somos ni la policía, ni la fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad, nosotros somos la Secretaría de Cultura. Nosotros damos herramientas, damos pequeños empujones para que el ciudadano cumpla. Muchas veces no es ni bueno ni malo, porque al yo, si a mí me ponen una multa porque está hablando por celular, eso no me hace un mal ciudadano. Simplemente no cumplí con las normas. Entonces, es intentar que esos pequeños porcentajes incumplidores pasen a ser parte del gran porcentaje cumplidor que tiene Medellín. Ese es el objetivo de esta estrategia, es lo que queremos lograr y que nos demos cuenta. Con cifras reales, porque además la estrategia va a estar levantando información de manera permanente de los comportamientos y de esos experimentos, porque a diferencia de ser una campaña publicitaria con una duración corta de seis meses, donde la mayoría de las cosas son vallas, eucoles, nosotros nos queremos enfocar en acciones territoriales y en experimentos sociales. Ahí está la diferencia. Y que permanentemente nosotros estemos retroalimentando a la ciudad sobre lo que esta estrategia y los resultados que está dando. Lo que uno piensa es que, hombre, si no fuéramos esencialmente, o si no tuviéramos en esencia actitudes positivas de ciudadanía, estaríamos jodidos. Esto sería ingobernable, ¿cierto? Entonces, lo que la estrategia quiere es fortalecer lo que ya existe mediante unas líneas que tiene la estrategia, que son cuáles. Sí, señor, vamos a trabajar sobre unas temáticas, convivencia, la cultura de la ilegalidad, medio ambiente, movilidad. Ahí nos vamos a enfocar nosotros. Hay otras que también están en otro renglón, que ya lo iremos abarcando a medida que la estrategia vaya corriendo el tiempo, que es como es educación, como es transformación cultural. Hay otras temáticas, pero vamos a iniciar con los temas de convivencia, movilidad, ilegalidad, medio ambiente, que en este momento son un poco los que más está necesitando la ciudad y por ahí vamos a empezar. Yo les propongo entonces que empecemos a desarrollar esas líneas, pero no todavía, porque vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a explicar paso a paso esas líneas, esas temáticas de esta nueva estrategia de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Parigüeleando con Voz. Y esta tarde conversamos sobre Ciudadanos como Voz. Ah, pero muchas gracias a doña Miriam Avendaño en Las Cabañitas en Bello. Ella no quiere hablar al aire, pero dice que felicita a Parigüeleando con Voz por los temas que trata y por el encarrete de ella ya, viendo y Parigüeleando, calladita, pero Parigüeleando. Bien, ahí estamos todos los días, doña Miriam, para que esté con nosotros. Bien. A ver, esas estrategias, a ver, empecemos a hablar de cosas que llama mucho la atención, esto de la tienda de la confianza, eso qué es, dónde hay tiendas de esas, eso cómo funciona, allá le fían a uno, cómo es el asunto. Mientras Santiago nos explica, yo voy a hacer el ejercicio, miren, todo a mil, todo a mil, aquí ya tengo el billetico, yo lo dejé así porque para no hacer mucho cálculo ahorita. Digamos que, bueno, la tienda de la confianza hace parte de la estrategia y sobre todo de la temática de legalidad. Aquí estamos haciendo trampa porque pues estamos todos aquí juntos acompañando y pendientes de la tienda, pero estas tiendas las hemos estado instalando en varios puntos de la ciudad, particularmente en el centro, y son unas tiendas que no tienen quien las atienda, están solas, tienen sus productos, tienen sus instrucciones y tienen un lugar donde la gente deja la plata. Si por alguna razón tiene un billete de dos mil y se quiere devolver, pone el billete de dos mil y coge su devuelta. Nosotros al final de las tardes, de las mañanas, a veces del día completo que las dejamos en esos lugares, hacemos un conteo normal, vemos cuántos productos habíamos dejado, cuánta plata quedó al final y calculamos cuál fue como el porcentaje de pago efectivo que logramos acá. Son unas tiendas de la confianza, son unas tiendas que confían en que los ciudadanos van a comprar sin ningún problema, que podemos dejar ahí los productos, que podemos dejar la plata y que al final las cosas van a estar bien. ¿Y ha funcionado? Ha funcionado muy bien. Digamos que tengo como dos indicadores. Un primer indicador, que es el más directo, y es el porcentaje de pago. A finales de la semana pasada que hicimos el primer corte, íbamos en 93% de pago. Eso quiere decir que por cada 100 mil pesos de productos que pusimos, nos pagaron 93 mil. Eso es buenísimo, eso no lo esperábamos, no era nuestro... Digamos que nos estábamos imaginando 80, 80 y algo. Estamos muy contentos con eso. Y el segundo como indicador que nos deja también muy tranquilos y muy contentos es ya más difuso y es la interacción con las tiendas. Nos han dejado cartas, nos han escrito. Ya tenemos varias empresas y organizaciones que han escrito a la alcaldía porque quieren ir a poner tiendas en sus empresas. Tenemos, digamos, en redes... Ahorita me estaban contando que la interacción en redes. Alcaldía llegó a un millón 600 mil vistas. Esto, digamos, que ha sido un fenómeno muy bonito y muy interesante porque la gente se impresionó mucho, creo yo, con que la alcaldía, digamos, que confiara de esta manera y pusiera un ejercicio que lo que hacía era confiar en ellos. Ahora, como el punto de partida de Ciudadanos como vos es que nosotros estamos convencidos de que los ciudadanos contribuyen constantemente a la convivencia. Esto no es sorprendente, no debería ser. Confiamos tanto que lo hacemos. Ciudadanos como vos y especialmente esta tienda de la confianza apunta entonces a cultura tributaria y legalidad. Ahorita vamos a hablar de sostenibilidad y medio ambiente, pero antes le damos a dar paso a Juan David Correa desde Sabaneta. Juan David, ¿quiere usar la tienda de la confianza? Claro que sí. Ah, bueno, qué rico. Adelante, Juan David. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Yo tengo eso más que una pregunta, es una opinión respecto al tema de la convivencia. Y mi opinión es que en el sistema educativo está un poco más diseñado como para evaluar y no tanto como para interiorizar el tema de la urbanidad, ¿cierto? Entonces puede existir mucho lo que es la urbanidad de Carreño o la Constitución y de manera indirecta se traslada esto a la familia, la formación en esto de la familia. Y hoy en día pues sabemos que la familia está afectada por muchos factores, pues como la violencia, la pobreza, la informalidad, y ahí es donde empezamos más. Entonces yo creo que hay que atacar un poco más el tema de la familia para estos temas. Bueno, Juan David, muchísimas gracias. Gracias por pariwelear con nosotros. Secretaria. Bueno, ya que Juan David lo menciona, dentro de otra de las acciones de Ciudadanos como vos, es otra acción muy hermosa también que iniciamos este fin de semana que se llama la Caravana de la Convivencia. La estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia y en articulación con muchas otras secretarías como Mujeres, Juventud, Sapiencia, Desarrollo Económico. Y lo que estamos haciendo es que vamos en una caravana de la Alcaldía de Medellín a espacios donde hay, digamos que dificultades en temas de convivencia, por supuesto, de temas intrafamiliares, y vamos con un mensaje para las familias también de esos barrios. Esta semana iniciamos el sábado y el domingo pasado en la Comuna 1, en el barrio Nuevo Horizonte y en la isla. Y es impresionante también porque desarrollamos actividades donde lo que queremos es que la familia sea el principal entorno protector de esos niños. Ahí empieza todo. Esta estrategia, ya dijeron, se fundamenta en cuatro líneas, movilidad, convivencia. Convivencia, legalidad. Y tiene como base la encuesta de Cultura Ciudadana 2017. Baste mencionar tres daticos. Uno relativo a movilidad, usted ya lo dijo. De cada 100 personas o de cada 100 pruebas de alcoholemia realizadas en operativos de control, 95 resultaron negativos. A nosotros los periodistas se nos vuelve noticia el C5%, y los otros, esa inmensa población que no se emborracha para manejar trago, no es noticia. O sea, que esto está confrontando de alguna manera la labor del periodismo. Y no nos llamemos a engaño, y esto nos toca asumirlo, ¿cierto? Porque hemos convertido al delincuente en protagonista de la sociedad, por Dios. Y mucha gente que hace cosas, no, no es noticia porque es normal, ¿no? Mire, en materia de convivencia, de 100 personas, 95 aceptaría el llamado de atención si se salta una fila. ¿Qué está diciendo eso? Que hay una tendencia natural en Medellín a vivir mejor, a catar cosas, y sin necesidad de un catecismo bajo el brazo. Por naturaleza lo hacemos, porque sí, porque nos nace. Recordaba, esta mañana recordaba a Saskia Sassen, una socióloga muy conocida en el mundo entero. Ella es neerlandesa, holandesa mejor dicho. Pero también es neoyorquina y también es argentina. Ella decía, y también soy de Medellín. Ella escribió un libro que le ha dado la vuelta al mundo que llama La ciudad global. Y ella decía que solo en Medellín encontró, pues la sorprendió ver cómo habla la gente de su ciudad. Y decía, eso lo veo yo, que soy extranjera, ustedes no lo ven. Y tenía toda la razón, nosotros no lo vemos. Y eso es lo que busca esta estrategia, ¿cierto? De algún modo. Inclusive en la encuesta de Cultura Ciudadana hay un dato que a nosotros nos gusta mucho. Y es, nueve de cada diez ciudadanos de Medellín sienten orgullo por su ciudad. Por eso también este tipo de iniciativas son posibles en una ciudad como Medellín. Porque aquí queremos la ciudad, nos sentimos orgullosos de la ciudad. Por eso estas cosas se pueden hacer. Y otro ejemplo bien visible es lo que pasó, lo que ha pasado en la Comuna 13, por ejemplo. Nos vamos para Itagüí, Parigüeleando con vos, Edwin Giraldo. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Edwin. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Un saludo para todos los salidos, para la mesa de trabajo. Muchas gracias, hombre. Adelante, bienvenido. Lo que pasa es que Edwin tiene... Edwin, permítame un segundo. Usted tiene el televisor muy duro, por eso es que nos está escuchando como después. Sí, pues ya. Eso, muchas gracias. Mira, ahora sí. Sí, perfecto. Mira, lo que pasa es que me he encontrado, he tenido la experiencia de que cuando vino un turista a la ciudad, alguien de otra ciudad y pregunta por una dirección, definitivamente yo lo ubico verdaderamente donde debe ir esa persona. Hay gente que lo embolata, lo manda para otra parte, como en el caso de otras ciudades, que no va a decir cuáles son. Pero tengo la experiencia de conductores que me han contado que van a otra ciudad y los mandan para un sitio que no es. Aquí en Medellín no hacemos eso, especialmente yo no lo hago. Yo trato de ubicarlo tal y como es. Esa es como mi opinión y mi experiencia que he tenido. Edwin, muchísimas gracias. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, como yo soy desubicadita, yo más bien digo, pregúntale a otra persona porque con mis direcciones se pierde. Santiago, sé que... No, pero es que yo he vivido eso, preguntando direcciones y uno siente como la gente casi quisiera ir a llevarlo a un hombre. No, sí, yo no. ¿Quién pasa eso? Y realmente la experiencia que pone Edwin, particularmente ahorita que tenemos como ese flujo grande de turistas que está llegando a la ciudad, pues que es un fenómeno relativamente reciente y uno ve, digamos, la solidaridad de la gente a la hora de dar las direcciones que les da. Eso, háganos de que lo acompañen para llevarlo a uno. Sí, sí. En el fondo el mejor similar es como cuando, digamos, que sentimos que llegó un visitante a la casa, está en la sala, uno le quiere ir a mostrar dónde queda el baño para que llegue, para que esté. Entonces, precisamente esas son las historias. Son cosas que son muy pequeñas, son muy cotidianas. La cultura ciudadana tiene que ser algo elaborado y enredado. Es una cosa muy sencilla que pasa día a día y que se demuestran cosas como esas. El hecho de que en la ciudad la gente tenga esa disposición a ayudar a los demás, ayudar a alguien que está perdido y que necesita un poquitico de ayuda. A mí se me hace agua la boca porque es que este tema nos ha dado muy duro a los paisas y es lo que está pasando con el medio ambiente, con lo que pasó con todas estas alertas, con el aire, con la calidad del aire. Y ustedes lo tienen aquí también como un tema, como una parte de su estrategia, sostenibilidad y medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Sí, digamos que hay dos momentos. Ahorita pronto ya viene la Semana de la Tierra, que es el Día sin Carro. Hoy vamos a tener unas actividades acompañando, digamos, Secretaría de Medio Ambiente y de Movilidad. No voy a entrar en detalles porque nos chivíamos algunas cosas que estamos como guardando, pero sí quiero hacer como referencia dos asuntos. El primero es que uno de los ejercicios más importantes que tiene la estrategia es la posibilidad de que otras organizaciones, de que las empresas, de que los grupos, de que las organizaciones se sumen a como queremos montar esto. Y esta semana precisamente arrancamos con unos talleres que se van a hacer con aproximadamente unas 900 personas, son 30 talleres con, como les digo, empresas de transporte público, con organizaciones, con empresas, precisamente para que empiecen a replicar esta estrategia internamente. Y uno de los elementos sustanciales de esa forma de replicación es los temas de promover el carro compartido, promover el uso de la bicicleta. Las empresas tienen unas muy buenas estructuras, digamos, para promover que los empleados lleguen en otras formas de transporte, algo que ayuda directamente al medio ambiente. Entonces, alrededor de esos talleres y alrededor de las acciones que van a empezar a pasar ahorita, el 22, que es el Día de la Tierra, van a empezar a ver ciudadanos como se pone en función de esa agenda del medio ambiente. Digamos que en general ahí también el enfoque va a ser resaltar los aportes que se hacen. Ahora, la ciudad ha sufrido mucho por el reto que se le ha presentado, pero como bien responde Medellín, ha empezado a presentar un montón de propuestas y ha empezado a salir un montón de iniciativas y de organizaciones y de nuevas ideas que nos están buscando cómo resolver este problema. Vamos a enfocarnos en esas cosas que están pasando potentes. ¿Dónde queda la tienda? ¿Dónde hay tiendas de estas? En muchos lugares, Luis Alirio, digamos que arrancamos. Toda la semana pasada tuvimos seis puntos ubicados en La Alpujarra, ahí en el Centro Administrativo Municipal y en Plaza de la Libertad, que es un edificio que queda al lado. Esa misma semana nos movimos por varios puntos. Estuvimos en la estación Poblado del Metro, donde se movió bastante la tienda. La tuvimos que rebastecer varias veces. La tuvimos también en Expo Finca y en Plaza Mayor. Por favor, desde esta semana la tienda empieza a moverse por la ciudad. Ahora, vamos a hacer un ejercicio a ver cómo nos va. No queremos dar muchos avisos. No nos gusta que la gente se encuentre en la tienda por ahí parada. La vamos a llevar a lugares que tengan movimiento, que tengan espacio público, que la gente esté fluyendo con ellas y que se puedan relacionar. Pero por ahora queremos dejarlo como una cosa que sucede para que la gente le toque ahí puntual. Sin embargo, tenemos una pista muy interesante, como les decía ahorita, es que nos están pidiendo tiendas, algo que no teníamos necesariamente planeado. Entonces, vamos a empezar a entregar a varias empresas, organizaciones, a gente que se está interesando, tiendas de la confianza para que instalen en sus lugares. Y al que saque algo de ahí, pero no ponga la plata, no le pasa nada. No le pasa nada. Ustedes van a asumir la deuda. En su conciencia queda. Digamos, y eso que esta versión que tenemos acá es la versión más sencilla, la versión más elaborada, digamos que aquí fue por logística, que no lo logramos montar, la tienda tiene detrás un espejo. Entonces, digamos que la persona que de pronto tome esa decisión, pues se tiene a sí mismo para verse en el espejo. Qué tan bonito eso. Vean, pues estamos reforzando, es una cultura de lo bueno, de apreciar las buenas acciones de los demás. Esto es cultura, es educación, es pedagogía, es vivir en una ciudad que nos invita, que nos llama a ser mejores ciudadanos, a ser ciudadanos como vos, simplemente. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Buenos días, caballero. ¿Cómo amaneció? Gracias. ¿Para dónde nos dirigimos? Vamos para el tránsito, ¿me haces el favor? Al tránsito Caribe, con mucho gusto. ¿A qué va a ir al tránsito, hombre? ¿Es que vas a pagar alguna multa o qué? ¿O alguna vuelta para allá? ¿Me pillaste? Ay, yo gracias a Dios, pero hace más de dos años no voy a pagar nada. ¿Cómo? No, no, nada, limpiencito como el niño de Dios. Uno llevar tanto tiempo sin multa es muy fácil, la vida es muy fácil, o sea, cumplir con las normas es demasiado fácil. Uno es el que es imprudente. Mi señora hasta me ha felicitado varias veces porque no ha volvido el correo a la casa. Cuando llega el correo son otras cosas. No ha volvido el señor que lleva las fotomultas. Hasta mi señora ya me ha dicho que qué estoy haciendo, pues que no la volví a embarrar. Yo creo que sí, que hay más gente como yo que no pagamos ya tantas multas como antes. Primero era un poco de fotomultas, fotomultas por todas partes, y ya eso ha rebajado sustancialmente, porque la gente ya aprendió a cuidarse más, a cuidar más al peatón, al ciclista, al que va en la vía. Entonces debe ser normal, no debe ser extraordinario. Bueno, con mucho gusto, señor. Eso muy bien, que te hagan ya. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. De acuerdo con el taxista, nada más fácil que cumplir una norma, hombre. Nada más fácil que esperar que el semáforo pase a verde. Lo difícil es lo contrario. Se le vuelve a uno un complique, acelerase, se acelera a uno porque se quiere pasar el semáforo. Es muy sencillo cumplir las normas y vivir tranquilo. Ahora, cuando uno comete la infracción y sabe que no lo vio ninguna cámara, no había ningún azul, nadie dijo nada, pero la conciencia sale detrás de uno. Eso sí, pues. Entonces uno está intranquilo de alguna manera. Adrián es una historia muy bonita. Nosotros, Adrián, lo encontramos el año pasado buscando en las bases de datos de la Secretaría de Movilidad qué personas llevaban mucho tiempo sin que les pusiera una multa de tránsito. Y digamos que hay un cliché, un lugar común, un prejuicio de que, por ejemplo, los conductores de transporte público suelen tener muchas multas. Pero lo que encontramos cuando estábamos buscando a Adrián es que apareció un montón de gente, un montón de taxistas, conductores de buses que llevaban mucho tiempo sin multas. Entonces él llevaba dos años sin multas de tránsito. Entonces lo contactábamos, conversamos, hicimos pues es como este ejercicio, pero nos contó muy bien eso. Él simplemente lo que hizo fue que luego de una temporada en la que le llegaron muchas fotomultas, se concentró en evitarlas, se concentró en estar pendiente de cumplir las normas, de estar pendiente de... Hay otra cosa muy particular ahí es que las normas tienen mucho sentido. Pues digamos, están diseñadas, a veces pueden ser complejas, pero están diseñadas precisamente para que nos cuidemos entre nosotros, para que estemos pendientes. Y el hombre se dedicó y lleva estos dos añitos como juicioso con el tema y lleva dos años sin una multa. Ahora, como decía ahorita la secretaria, a todos nos han puesto alguna multa de tránsito alguna vez. Digamos que no es un asunto ahí de que eso nos haga necesariamente malos, pero qué bueno hacer todo lo posible para que eso no ocurra. A veces es de elevado. Secretaria Alina Botero, tal vez esta pregunta era para el comienzo, ¿Por qué muchas personas de pronto allá están en la casa diciendo ¡Eh! Pero tanta plata para vallas, tanta plata para más mensajes institucionales audiovisuales, ¿por qué tanta plata para eso si se la deberíamos estar dando a los niños que no tienen comida? Hay personas que de pronto se están preguntando eso en la casa, porque con estos procesos de cultura, de educación, muchas veces las personas no vemos como ese cambio, sino que se ve a largo plazo. ¿Por qué no explicamos un poquito la importancia de estas estrategias, de estas campañas que ustedes constantemente están haciendo desde la Secretaría de Cultura Ciudadana? Sí, eso es muy importante que lo menciones. Miren, es importante, las vallas son importantes, los eucoles son importantes, el tema de las campañas y la publicidad es importante, hay que transmitir los mensajes, la alcaldía tiene que comunicar todo lo que está haciendo y eso es muy importante. Sin embargo, nosotros creemos que lo que vamos a hacer aquí es una incidencia más territorial, es un tema más de experimentación social, el enfoque va a ir hacia allá y una cosa también muy importante que tenemos que entender todos, los cambios culturales, las transformaciones culturales toman tiempo, esto no es de un día para otro, esto no es un tema de seis meses, puede que ni de un año, esto es de repetirlo y repetirlo y darle y darle. Les pongo un ejemplo, el tema de la pólvora. ¿Hace cuánto estamos hablando del tema de la pólvora, el tema de la pólvora y por fin los últimos dos años hemos logrado ese cambio cultural? Eso toma tiempo, por eso es complejo, pero los cambios culturales son posibles y la tarea no hay que dejarla de hacer porque sea un tema dispendioso y que requiera muchísimo tiempo y trabajarle de manera permanente, pero se pueden lograr y estamos seguros de que cuando esto se lo haya apropiado ya el ciudadano de Medellín vamos a poder ver esos cambios culturales que queremos. Esta mañana nos decía Santiago que la campaña no es para la semana entrante ni para el mes entrante y no que dura todo el gobierno. Entonces, ¿qué nos espera? A ver, ¿qué más viene? Es que no es una campaña que es partir de ahí. ¿Qué más cosas de estas vienen? El problema con eso, Luis, es que no podemos chiviar muchas cosas. Parte del chiste de la tienda de la confianza es que fue una sorpresa. Sin embargo, sí quiero como hacer dos claridades. La primera, vienen muchas cosas como estas. Como les decía la secretaria, estamos convencidos de que a través de los experimentos sociales de poner a los ciudadanos a interactuar con algo, de ponerlos en una situación particular. Cada ciudadano que se acerca a la tienda se enfrenta a un dilema. Se enfrenta a un dilema de o cojo esto y no pago o cojo y lo pago. Eso es importante, es importante que nos hagamos esas preguntas constantemente. Entonces, toda la estrategia está montada alrededor de cosas como esta. Una en particular que ahorita no comentamos, creo que por encima, pero no nos quedamos, son precisamente las fotocultas, que es el otro ejercicio que estamos haciendo. Llevamos dos meses más o menos tomando fotografías en la calle de ciudadanos, teniendo comportamientos solidarios en la vía, dándole paso al peatón, haciendo un uno a uno para destrabar un taco, permaneciendo en el semáforo cuando está en verde para no trabar la intersección, pues en el carril antibloqueo, los que no se meten en el carril solo bus, el buen parqueo, un montón de comportamientos que están en la calle que permitan que la movilidad fluya y que hacen que haya, digamos, cultura ciudadana en la movilidad. Tomamos como cuatro mil fotos más o menos y en este momento les estamos enviando a las casas una fotoculta. Una fotoculta es el contrario de una fotomulta. Va en el formatico igualito, puede que al principio se peguen un sustico, abranlas todas porque puede que sea una fotoculta lo que les esté llegando. La fotoculta real es del carro de ellos en el momento que tienen ese comportamiento, les dice el comportamiento, les agradece por esa contribución a la cultura ciudadana de Medellín y les lleva un sticker. Ese sticker es exclusivo para quienes reciben fotocultas, solamente ellos los tienen. Entonces la invitación es a que lo pongan en el carro para que los demás vean que a ellos les llegó una fotoculta. Esta semana, más o menos mañana, creo que alcanzamos las 500 fotocultas entregadas y durante todo este primer ciclo vamos a entregar dos mil fotocultas. Si les llega una a la casa, pongan el sticker en el carro con todo el orgullo del caso y compartan en redes la fotoculta que les llegó. Nati, yo quiero adicionar una última cosa y es, esta estrategia también la hicimos muy similar al estilo de esta administración. Esto se parece mucho a nuestro alcalde. Esto es en la calle, es cercano a la gente, esto no lo estamos haciendo desde una oficina. Esto va muy con la personalidad de nuestro alcalde y con el estilo de administración que hemos tenido, que eso también es muy importante porque es mucho más fácil, es más natural, es orgánico. Al alcalde este tipo de cosas no solamente le gustan, sino que son muy de su estilo y por eso ha tenido tan buen impacto también. ¿Sabe qué es lo que yo siento? Es como que estamos empezando una fiesta, como que estamos empezando una fiesta ciudadana, como que transmitiéramos, cuando hacemos la Feria de las Flores, cuando hacemos lo que hicimos en diciembre, todo este trabajo con la ciudadanía, como que se extendiera y se le dijera a la gente, ¿sabe qué? Todos somos buenos aquí en Medellín y lo que tenemos que hacer es seguir siendo buenos. Luis Alirio, ¿usted cómo siente pues esta fiesta? Sí, no, y lo que estaba diciendo usted, eso se parece mucho a la manera de ser misma del alcalde, ¿cierto? El alcalde está haciendo un programa y eso es, ¿entonces qué? ¿Bien o no? ¿Cómo estás, hombre? Es así y somos los antioqueños, como hemos sido los paisas. También parece formidable que se pueda convertir en noticia lo que es la normalidad, porque en un mundo donde lo negativo es como el panorama y el paisaje, se va volviendo necesaria la noticia positiva y hacer resaltar este tipo de cosas, porque si no nos vamos a quedar sin esperanza, pues, los niños sobre todo. Exactamente, exactamente. Secretaria, nos vamos quedando sin tiempo. Un minutico, menos de un minutico, que nos dijera el último mensaje para despedir el programa. Miren, con lo que estábamos hablando y ya para cerrar también y muy por la onda de Luis Alirio, hemos tenido siglos hacia atrás, unos se han enfocado en la educación, otros han sido el siglo de la industrialización. Yo estoy convencida que este es el siglo de la culturización. Lo hablaba Bauman, lo han hablado otros filósofos. Yo creo que estamos ya en el siglo donde la cultura tiene que ser lo prioritario y este tipo de acciones son los que nos van como abriendo el camino hacia eso. Ya no más violencia, ya no más vivos, vives del bobo, ya no más... No debemos papaya. No debemos papaya, que no debemos... No, ya no más eso. Ya confiemos en el otro, hagamos las cosas como se deben hacer, que finalmente es por el bien de todos. Santiago, muy rápido, una frasecita porque se nos acabó el tiempo. Muy rápido, la apuesta por la confianza, es eso. Confiar en nosotros es el primer paso por construir cultura ciudadana. Muchas gracias. Y volverle a dar sentido a la palabra, ¿no? Bien, esto es Pariweleando con vos. Los esperamos mañana y el resto toda la semana a las 4 de la tarde aquí, segurito. Chao. 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 Chao.